Tú dime cómo le hacemos, sí Baby, pa' volver a vernos, sí Tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien que te creo Y ya tú sabes que lo mismo es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en vernos Prender pa' luego comernos Estamos claro que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta Y en adumo la camioneta Me siento fuera del planeta Trato de olvidarte pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado Tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados Esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que queda de mí, te lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Y baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota me la subes Por eso al resto la excluyo Ya ni duermo Y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta Deja ese cabrón, baby Que yo pago la multa Cuando no se debe es cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo cuando te lo di Tan rico que el otro día volví a repetir Tu amiga llamando y tú no te querías ir Sin cojones me tienes las opiniones Con la única que no me pongo condones Yo lo coloco y tú te lo pongo Y puedes quedar con las traiciones Y no dejes con comernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si en esto nos envolvemos Y ahora soy tú Y ahora soy tú Y ahora soy yo ¡Suscríbete al canal!